Vamos a hablar de... vamos a hablar de... de la carrera, ¿no? A ver, en general, antes de entrar en harina, antes de entrar en... en harina de otro costal o antes de entrar en materia o antes de poner las manos en la masa no estamos teniendo una carrera buena de verdad todavía, ya van 5 Soy el primero que... no me gusta a mí hacerle la cruz al reglamento, no me gusta tal pero van 5 carreras Te digo una cosa, no me he aburrido en esta, ¿vale? No me he aburrido en esta de hecho diría que es del tier alto de las 5 carreras que llevamos pero... está siendo durita está siendo durita, ¿vale? Al final hemos visto las últimas vueltas un poquito con la remontada de Leclerc y Hamilton que por detrás había adelantamientos y gracias a la estrategia un poco loca de Verstappen hemos visto un adelantamiento en pista por la victoria que siempre se agradece lo que pasa es que la diferencia ha sido tan grande que no ha tenido casi ni emoción Os digo una cosa antes que culpara al reglamento de esta carrera de lo divertida que haya podido ser creo que hay que culpar a Verstappen porque si Verstappen hubiera tenido una degradación normal en su neumático duro en el primer stint y no hubiera hecho milagros con ese neumático habríamos tenido un final de carrera apoteósico O sea, creo que hoy no sería justo centrarse en odiar a Pirelli o spamear el mensaje bombarde en Pirelli sino que habría que estar pendiente de este chico se está cargando el espectáculo Verstappen O sea, hoy para mí quien ha arruinado el espectáculo es Max Verstappen con su primer stint con el neumático duro porque realmente a Verstappen si Verstappen hubiera tenido una degradación normal y se lo hubiera recortado con los duros y tal con los duros nuevos hubiéramos tenido un final de carrera apoteósico pero ¿qué pasa? que Verstappen ha hecho algo que ahora entraremos en detalle yo soy incapaz de explicar soy incapaz de explicar medio tostón de carrera pero es una vida tener que llevar la ventaja muchas gracias Andrés bueno, esa es otra en general la carrera es verdad que más allá de que haya habido emoción y tal me ha gustado incluso sin haber habido lo voy a decir de memoria pero creo que no me equivoco no ha habido ninguna bandera amarilla el único incidente que ha habido en pista en toda la carrera de contacto de dos coches ha sido Nick Debris en la salida llevándose por delante a Lando Norris ni una bandera amarilla que eso no ha salido bandera amarilla lo entiendo no ha sido para tanto pero ni una bandera amarilla ¿yo? no me acuerdo todas las carreras y mi memoria es bastante regular pero no recuerdo una carrera en la que no haya ni una bandera amarilla una cosa de no creértelo o sea yo creo que los fallos más graves que hemos visto es a Leclerc pasándose de frenada en alguna o con comiéndose la curva chica en esta super lenta y dos cositas más pero ha sido una carrera super simple ah y algo ha tenido que pasar con Carlos que ha perdido posición con con no con y luego la ha recuperado no he visto todavía la maniobra en la FOM de que ha pasado ahí no me he enterado lo siento o sea voy a tener que empezar a ver las carreras como un loco con 15 pantallas alrededor no me he enterado que ha pasado doy por hecho que ha tenido que cometer un fallo le ha pasado con y luego le ha vuelto a pasar pero ya está ah bueno si y la pasada en límite de velocidad de Sainz en boxes entonces bueno carrera en la que no han pasado muchas cosas pero os digo una cosa yo me he divertido más que en Baku a pesar de que no haya habido ningún tipo de de accidente yo me he divertido más evidentemente mi opinión es mi opinión y también estoy contento reconozco que cuando Fernando suba al podio me gusta más me gusta más pero bueno es mi y it's my opinion tenemos por aquí las posiciones del GP podemos ir hablando de ello y luego ya empezamos a entrar en detalle en cosas vale hacemos un poquito la parte que igual luego recorto y es vídeo para Formula Fons y luego hablamos un poquito más en en privado ustedes y yo en privado quiere decir en público vale para que me den ustedes el prime porque si no me muero de hambre dadme un segundito que pongo por aquí esto vale aquí están las posiciones vale es que es que que hacemos con esto que hacemos con esto amigos que hacemos con esto 26 segundos Alonso en una carrera perfecta Alonso en una carrera perfecta en una carrera perfecta tercero ahí está no sé por dónde empezar vamos a empezar por atrás vale hablamos un poquito por detrás lo de McLaren no me lo explico vale que Norris ha tenido el toque al inicio pero la salida de Piaztria ha sido espectacular no me explico dónde han estado los problemas de ritmo o si ha tenido algún problema más en el coche no me explico lo de McLaren en Libres no parecía esto ni de broma en Baku no parecía esto ni de broma no entiendo lo de McLaren lo de Norris insisto puedo entenderlo por el inicio de carrera que ha tenido el toque con Debris y tal pero aunque hayan arriesgado y salido con neumático blando que es verdad que es una estrategia que no era muy óptima bueno igual es eso igual es eso han salido con neumático blando luego han querido poner el duro ir a una parada y el duro les ha llegado muerto hasta el final pero eso es raro porque a ellos les ha llegado el duro muerto y a Verstappen que ha parado en la vuelta 42 más o menos le aguantaba para otro rato no sé no lo entiendo no lo entiendo muy no lo entiendo muy bien la verdad lo de McLaren no sé qué pasó el sábado no entiendo qué pasó el domingo en la casa en la casa Woken la verdad Sarjan pues muy lejos del resto Debris llevándose por delante a Norris otra actuación estelar Wanyuzu sinceramente creo que ni la han enfocado una peleilla por ahí creo que ha tenido con Hulkenberg y ya está esto no lo vamos a quitar rápido porque realmente Albon se ha quejado mucho de la estrategia que le está haciendo el equipo diciéndole que aguantara mucho los neumáticos pero que durara tal se ha enfadado muchísimo Albon hoy se ha enfadado bastante y no me extraña porque creo que le han hecho una estrategia un poco extraña vale después Bottas y Stroll o sea de hecho Bottas y Stroll y Albon hemos visto una pelea bastante chula Albon le hemos visto frenar durante bastantes vueltas a Hamilton que Hamilton al inicio de la carrera estaba completamente perdido luego ya ha podido remontar y de hecho lo ha hecho bastante bien pero ha empezado la carrera super perdido Luis Hamilton tiene mucho mérito para mí que haya acabado sexto al final y en inicio de carrera de Leclerc ahora hablamos de esto vale Stroll salía de diciembre octavo por un error de equipo en la clasificación por no darle otro try en la Q1 vale salías de muy atrás pero no ha podido remontar realmente muchos pilotos han tenido problemas para adelantar exceptuando el que ya todos conocéis Max Verstappen vale pero bueno Stroll yo creo que con un Aston Martin tienes que sumar puntos yo lo siento mucho por Stroll no me gusta no me gusta no me gusta mira es verdad Sajan rompió el error al principio de carrera gracias por recordármelo Matigol digo porque estaba tan atrás es cierto rompió el error al principio de la carrera y de hecho aguantó con ese neumático duro hasta el final me estoy fijando ahora paró como en la vuelta dos o tres pero que Stroll yo lo siento y no quiero que esto parezca el canal de la persona que peor le cae Stroll del universo no vale ni mucho menos pero cualquier compañero o sea cualquier piloto no cualquier piloto perdón pero hay muchos pilotos en la parrilla que saliendo el 18 con un Aston Martin yo creo yo creo que te lo meten en las 10 primeras posiciones yo creo que te lo meten pero bueno aún así hemos visto ahí pelear por posiciones tal no era fácil mucho trencito de res y tal bueno duodécimo vale Sunoda un décimo mira ha entrado muy pegado por cierto estoy viendo a Yuki Sunoda y Lansestrol y Magnussen amigos para mi o sea Magnussen hoy ha sido la 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 salsa de la carrera o sea Magnussen hoy ha sido la salsa César de la ensalada César vale porque si no era una ensalada César que solo llevaba lechuga no llevaba ni pollo ni queso ni nada solamente lechuga o sea ha sido la salsa lo de Kevin Magnussen el show que nos ha dado en la salida y las peleas que ha tenido con Leclerc ha sido para mi lo mejor de la carrera o sea Kevin Magnussen recordad salía cuarto en esta carrera salía cuarto y ha tenido una de maniobras una de o sea sabéis el concepto este que tenemos el meme de Logan salían de what the fuck a kilómetro Kevin Magnussen hoy ha sido what the fuck perder tiempo en peleas que no me van ni me vienen me voy a meter en todas o sea Magnussen ha dicho me voy a meter en todas las peleas en todas y me da igual la cantidad de tiempo que pierda y aún así ha quedado aún así ha quedado décimo yo creo que si no hubiera perdido tanto tiempo con Leclerc lo que pasa es que claro tampoco iba mucho más lento que Leclerc en el primer steam de la carrera tampoco iba mucho más lento entonces es que entiendo lo que ha hecho Kevin Magnussen creo que es un piloto que piensa más en divertirse que en la estrategia a largo plazo de la carrera y ha rascado otro puntito para Haas que va a ser vital para final de temporada saber quién es último y quién y quién penúltimo espectáculo para mí del equipo del equipo Haas y del equipo y de Kevin Magnussen en particular me cae muy bien este chico que queréis que os diga y además hoy ha tenido suerte que no ha tocado el león delantero con nadie y tal pero he disfrutado mucho viendo a Kevin Magnussen y creo que Kevin Magnussen ha disfrutado mucho también la verdad Hulkenberg también lo ha hecho no lo ha hecho mal el hombre pero este era el fin de semana de Kevin Magnussen al final esto es lo de siempre en Fórmula 1 aunque hablemos muchas veces de este piloto es mejor que este o está haciendo mejor temporada que este son 23 carreras este año va a haber carreras en las que unos lo hagan mejor que otros y yo porque creo contenido de Fórmula 1 y casi todos los días estoy hablando de Fórmula 1 y me tengo que mojar un poco más pero es muy difícil sacar juicios de martillazo en la mesa cada fin de semana vale creo que Hulkenberg está haciendo mejor temporada que Kevin Magnussen creo que Hulkenberg es mejor piloto que Kevin Magnussen pero Kevin Magnussen tiene el nivel suficiente como para quedar por delante de vez en cuando y hoy era uno de esos fines de semana en los cuales Kevin Magnussen estaba mejor que Nico Hulkenberg porque no lo sé le sonrió un poquito bueno la suerte no tiene mucho mérito estar de luego en una Q3 y clasificar cuarto pero bueno pues ha tenido un poco más este fin de semana y a lo mejor el fin de semana que viene o dentro de dos en este caso es Nico Hulkenberg que está mejor no hay que sacar conclusiones y esto pasa con el equipo Haas que ahora mismo os importa a todos una mierda menos a mí pero también pasa con el equipo Ferrari porque ahora vamos a hablar de Leclerc y de Carlos Sainz no sin antes mencionar que por fin Alpine ha tenido una carrera normal una carrera normal vale Gasly salía muy bien salía quinto de hecho Manus en lo peor que ha tenido hoy es la salida y Ocon una estrategia yendo con con duros durante muchas vueltas relativamente similar a Verstappen solo que ha parado antes ha acabado ha acabado noveno puntos para Alpine o sea Alpine han sido el mejor del resto Alpine ha hecho por fin lo que tenía que hacer vale en un año en el que el top 8 está muy claro Stroll estaba fuera Stroll estaba fuera de la pelea salía desde atrás tal octavo Gasly noveno Esteban Ocon se han llevado esas mejores esas mejores posiciones y ahora vamos a hablar de Leclerc ahora vamos a hablar de Leclerc la semana pasada hablamos y yo no evidentemente todos podemos cambiar de opinión y creo que es bueno y en Fórmula 1 como en la vida creo que no es positivo opinar una cosa y defender la capa y espada como si te pagaran por ello yo creo que Leclerc es mejor piloto que Carlos Sainz vale pero Carlos Sainz es lo suficientemente buen piloto como para que haya fines de semana donde esté mejor que Leclerc y le pueda competir perfectamente la posición en el campeonato a final de temporada a Leclerc no hoy se ha demostrado que esto es así que al final en Fórmula 1 amigos están 20 pilotos de los 30 mejores del mundo vale más o menos me tiro el triple más o menos de los 40 mejores pilotos del mundo las diferencias son muy pequeñas a nada que uno esté un poco más confiado con un setup a nada que uno esté un poquito más confiado con lo que sea puede quedar por delante del otro es lo que hay y de hecho Leclerc finalmente creo que han minimizado bastantes daños porque el inicio de carrera de Leclerc ha sido lamentable había momentos en los que yo he llegado a pensar este chico no va a puntuar o sea había momentos en los que Leclerc hoy decías no va a puntuar finalmente sí finalmente sí muy bien séptimo ha quedado donde tenía que quedar pero si os fijáis en el ritmo general el otro día decíamos lo de no puede quedar Sainz a 20 segundos de Leclerc bueno hoy ha quedado a 10 de Carlos Sainz en un fin de semana ya digo malillo bueno bueno ha minimizado daños bien Leclerc pero es cierto que estas cosas pasan que están en Ferrari y y es lo que es lo que hay es lo que tiene la es lo que tiene la Fórmula 1 cuando hay tanto nivel amigos cuando hay tanto nivel eh tal 10 que son 15 efectivamente son 15 perdón por la penalización mira me gusta hacer los apuntes en directo porque hoy estoy yendo sin escaleta vale normalmente me hago una escaleta pero me gusta que estéis ahí muchas gracias chat la verdad que vamos a hacer esto más en directo porque yo a veces pego pequeños patinazos que no me fijo porque me hago una escaleta rápida y hablo durante 45 minutos pero está bien que estéis ahí al que estéis ahí al toque después Hamilton que yo he visto en el inicio de carrera de Hamilton y he dicho uy como huele esto a carrera dramática de Hamilton de hecho ha empezado con sus radios típicas de madre mía bono me quiero morir el coche no corre tal y bueno finalmente ha conseguido quedar sexto vale bien una buena carrera de Hamilton pero había un momento en el que ha estado estancado varias vueltas detrás de Alex Albon que decías ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? todos estos por cierto salían con neumático medio y luego han puesto duros y hoy creo que la estrategia correcta ha sido la de Verstappen que era salir con duros y luego poner y luego poner los medios creo que hoy ha sido la la estrategia la estrategia correcta la verdad también es verdad que Verstappen muchas veces la estrategia que hace él parece siempre la correcta porque es muy bueno Max Verstappen no sé si os lo he dicho alguna vez ¿qué es eso? Leclerc y Sainz yo no me voy a centrar hoy en en decir que Leclerc es una mentira tal el fin de semana Leclerc ha sido malo la clasificación fue mala se estampó y la y la carrera de hoy pues ha sido quedado séptimo creo que hoy debería haber quedado sexto ¿vale? por lo menos detrás de Carlos Sainz pero aún así ha minimizado años muy bien está ahora mismo si no me equivoco porque no lo he mirado os aprovecho a vosotros chat a 15 puntos de Sainz en el mundial bueno vamos a ver quién gana este duelo desde luego va a ser interesante porque Ferrari en tanto que no parece que vayan a poder competir por el mundial con Red Bull igual va a tener que dejarle luchar y no va a tener que elegir piloto A y piloto B así que vamos a ver qué sucede y luego yo quiero hablar de Russell a mí me vais a permitir hablar de George Russell en un fin de semana en el que Mercedes parecía completamente perdida Russell ha rascado un cuarto puesto si esta frase os suena si esta frase os suena es porque el año pasado lo dije muchas veces carreras fines de semana en los que Mercedes parecía completamente perdida Russell mejoraba a Lewis Hamilton no me preguntéis por qué no sé si es que como el coche ahora mismo no es competitivo del todo es Hamilton el que arriesga más con reglajes no lo sé no lo sé no lo sé pero lo que sí que sé es que cuando los fines de semana son lo más agorero posibles para el equipo Mercedes suele ser Russell el que se echa al equipo a la espalda y coloca el coche lo más alto posible lo más alto posible aquí para Mercedes era quedar cuarto George Russell es un piloto de los que no te lo acabas de lo bueno que es es un piloto buenísimo George Russell es un piloto que si hubiera estado en Mercedes en el lugar de botas durante los años de bonanza creo que no habría dos heptacampeones del mundo en la historia de la Fórmula 1 lo digo así de claro no me preguntéis cuántos le ganaría Russell a Hamilton pero mínimo uno es una barbaridad de piloto entiendo que Hamilton es Hamilton y Hamilton es una leyenda y no voy a decir yo ahora quién es mejor quién es peor vuelvo a lo mismo seguramente Russell sea un poquito inferior al nivel de Lewis Hamilton pero como pasa con Leclerc y Sainz por ejemplo habrá momentos en los que pueda estar por delante porque al final la igualdad entre estos dos pilotos es mucha o sea me parece que hay un nivel muy similar que Russell es una bestia parda y que Mercedes tiene la pareja más competitiva de la parrilla pero de largo de largo tiene la pareja más competitiva de la parrilla Mercedes Mercedes tiene una bendición y siempre y cuando estos dos se respeten como ha pasado hoy que por ejemplo Russell había un momento que iba detrás de Hamilton con otra estrategia y Hamilton ha dicho no te preocupes pasa se ha abierto y Russell le ha dado las gracias en este momento hay muy buen rollo en Mercedes un buen rollo que necesitamos que se acabe un buen rollo que necesitamos que se acabe para que eso signifique que Mercedes está en la pelea otra vez y que Russell y Hamilton están peleando por cosas importantes ¿vale? pero por el momento hay buen rollo una situación relativamente similar a la de Ferrari ¿no? no parece que vayan a estar en la pelea por nada realmente importante pero van minimizando daños y van acercándose hasta ver las evoluciones recordemos que Mercedes su paquete de mejoras importante lo tiene como Aston Martin en Imola ¿vale? será muy interesante ver en Imola quien está por delante porque aquí amigos otra vez Fernando no falla Fernando Alonso en 5 carreras este año ha conseguido 4 podios y un cuarto puesto 4 terceros puestos un cuarto puesto y los 15 puntos efectivamente como decís por el chat que consiguió también en el gran premio anterior ¿no? por la carrera sprint el inicio de Fernando Alonso esta temporada no puede ser más sólido es una cosa increíble no está fallando nada no hay ninguna carrera en la que le puedas decir a Fernando ahí podía rascar un poco más no hay un escenario este año en el que digas Fernando tenías que haber rascado más de ahí no lo hay está haciendo una temporada prácticamente perfecta ¿qué cojones? está haciendo una temporada perfecta ¿qué más le podemos pedir a Fernando Alonso este año? de verdad que no se me ocurre o sea yo lo siento nos hemos acostumbrado muy rápido a lo bueno yo hoy en el sofá he visto el podio y he dicho deberes hechos nos acostumbramos rápido a lo bueno y qué cojones me acostumo rápido a lo bueno porque yo a lo mejor los más jóvenes no lo habéis vivido pero yo he vivido al oso campeón del mundo vale entonces para mí lo duro la excepción han sido estos años anteriores pero ya con 3-4 carreras en el podio otra vez he dicho let's go a por el segundo puesto y a por el primer puesto a por la 33 es lo único con lo que queda ya por soñar con la 33 y amigos va a caer va a caer va a caer no sé cuándo no lo sé van a tener que fallar los Red Bull va a tener que haber un accidente entre ellos va a tener que llover van a tener que pasar cosas pero va a caer es imposible que no caiga Fernando Hoy con las mejoras de Ferrari Fernando Hoy ha pasado a Carlos Sainz sin sin muchísimos problemas lo ha pasado bien Sainz ha atacado a Alonso pero no ha podido con él y luego finalmente Ferrari ha caído porque lo del ritmo de carrera de Ferrari también es una cosa para verlo no tiene sentido lo de este equipo clasificando siempre en el top 3 o en el top 4 y sufriendo como perros para rascar un podio esto es una cosa que no me lo explico porque hoy la degradación tampoco parece especialmente alta un poco como en Baku no me lo explico pero Fernando que es del que estamos hablando ahora está carrileando por completo el equipo Aston Martin y de hecho creo que Aston Martin si este año no es subcampeón de constructores será por Lance Stroll porque al final es lo que tiene Lance Stroll va a ser positivo para Fernando en tanto que va a ser un compañero que no le va a estorbar que no va a haber estrategias a favor de él y tal porque la diferencia es abismal entre ambos pilotos la diferencia más grande de talento entre dos pilotos de la misma parrilla pero a su vez no contemos con que Stroll vaya a restar muchos puntos a Aston Martin o a Ferrari es lo que hay es lo que hay es duro es duro pero bueno entiendo que en Aston Martin sacrifican esto para poder conseguir resultados con Fernando cosa que como aficionado de Fernando Alonso pues agradezco agradezco un poco entonces Fernando III 26 segundos ha medido el ritmo como ha querido además creo que desde el momento que se había la sanción de Sainz ha empezado a jugar más con el crono que por cierto no lo he comentado mira aprovecho ahora que he dicho Sainz no he comentado el error de Carlos Sainz entrando a boxes y superando en 2 km por hora creo el límite de velocidad del pit lane sanción de 5 segundos no le ha afectado en nada no ha perdido posición así que bueno bien para bien para Carlos Sainz ha sido un fallo de estos que se pueden cometer ya está perfecto no le ha repercutido en posición pero si es verdad que es el típico fallo que hay que intentar no tener porque ahí en ese momento ha dejado de de tener de tener emoción la lucha por el podio porque Russell había un momento que parecía que se acercaba hasta que le han dicho a Fernando se está acercando un poco Russell y ha dicho ah perfecto pongo el modo 2 pongo el modo 2 de el modo 2 de competir vale entonces Fernando podio cuarto podio del año en total ¿cuántos puntos son los de Fernando? si no me equivoco pues 15 30 45 60 80 no estoy tirando la memoria estoy multiplicando en mi cabeza 15 por 4 y me está contando 15 por 5 perdón 75 o sea perdón soy de letras vale he empezado a multiplicar en mi cabeza 15 por 5 y he dicho 10.000 vale me salía 33 no sé por qué me salía 33 vale 75 75 puntos para para Fernando Alonso que si no me equivoco el año pasado con Alpine en toda la temporada consiguió 81 se está a punto de superar los puntos que consiguió el año pasado con Alpine en 5 carreras una locura Verstappen y Pérez amigos vamos a hablar del duelo por la victoria de lo que ha sido esta carrera vale yo la semana pasada os dije que voy a elegir creer en Checo Pérez vale lo voy a elegir abranse a la verga he visto un meme que me ha hecho muchas gracias que es abranse a la verga confío en Checo Pérez vale y es como un esqueleto entre un mundo de llamas tal me gusta bastante si me acuerdo luego os pincho aquí el meme en pantalla voy a elegir creer pero reconozco que la exhibición que hoy ha dado Max Verstappen la exhibición que hoy ha dado Max Verstappen es de las de piloto de leyenda o sea ya está en la historia de la Fórmula 1 vale estamos hablando de un bicampeón del mundo o sea quiero decir ya está en la historia de la Fórmula 1 Max Verstappen pero lo que hemos visto es de leyenda absoluta o sea el primer steam de Max Verstappen con 40 y pico vueltas de neumático duro le estaba metiendo tiempo a Checo Pérez que había salido con medios y que había puesto duros nuevos o sea lo que ha hecho Max Verstappen que ha estado a esto de que le salga gratis la parada ha estado a esto es algo contra lo que si yo soy Checo Pérez me voy a dormir muy preocupado porque no se podía frenar no se podía frenar lo que ha hecho Max Verstappen lo que ha hecho Max Verstappen es una exhibición saliendo noveno recordemos que ni lo comento todavía Verstappen hoy salía noveno ha adelantado vale que el Red Bull con el de Reyes es una cosa de no creértelo perfecto pero lo que ha hecho hoy Verstappen como ha llegado a colocarse segundo ha parado Pérez se ha quedado liderando cuando ha salido Pérez y le ha ido metiendo tiempo a Checo Pérez cuando debería ser al revés que Checo Pérez con neumático nuevo le estuviera recortando ha sido una cosa una jugada en todo momento Verstappen tenía la carrera en la mano en ese momento si sabíamos que iba a parar iba a salir por detrás de Checo pero con unos neumáticos muchísimo más jóvenes y que se lo iba a comer vale se lo iba a comer de hecho hemos llegado a pensar yo creo que la mayoría que estaba buscando si salía un safety car para que le saliera a la parada totalmente gratis y pudiera entrar a boxes y salir delante de Checo o incluso y yo digo al pesar y digo incluso igual se espera a parar en las 7 o 8 últimas vueltas pone blandos pasa Checo en una vuelta y marca y marca la vuelta rápida yo creo que han visto que en McLaren los blandos han funcionado horrible y nadie ha decidido apostar por el neumático por el neumático blando pero las ediciones de Verstappen es de las que Checo no podía hacer más y creo que Checo ha tenido una defensa digna de posición cuando Verstappen salía con neumáticos medios y tenía un coche pues entre segundo y medio o dos segundos más rápido ha hecho una defensa digna no le ha dejado pasar la ha intentado cerrar un poquito de interior y me ha parecido una manera digna y honrosa de perder la posición contra tu compañero de equipo vale podría haber sido mucho más sucio Checo Pérez podría haberse la jugado mucho más pero yo creo que hoy Checo ha dicho hoy no hay nada que hacer contra Verstappen hubiera sido absurdo que le hubiera alargado la frenada en la 1 porque le habría adelantado después o sea que hubiera sido absurdo creo que Checo ha dicho que hoy no tenía nada que hacer se ha rendido rápido entre comillas pero no se podía hacer otra cosa ahí contra Verstappen y mola ser otra película pero en este momento es verdad que igual que estaba muy convencido después de Baku de joder Checo que bien ha estado la exhibición de Verstappen saliendo noveno repetimos saliendo noveno es de las que asustan y al final lo bueno es que las matemáticas están ahí son 14 puntos ahora mismo de ventaja entre Verstappen que se ha llevado la vuelta rápida también y Checo Pérez si no recuerdo mal me lo corregís por el chat si no y puedo ver como pasó en Baku carreras en las que Checo está un poquito mejor lo que pasa es que es verdad y esto es cierto que en 3 años nunca hemos visto un Checo Pérez tan superior a Verstappen como hoy ha sido Verstappen a Checo Checo siempre que ha ganado Verstappen es porque haya podido ser un poquito mejor como en Baku que le haya podido recortar controlar el tiempo pero nunca daré una exhibición de esta manera nunca daré una exhibición de esta manera o sea ahí es una carrera de Verstappen de las que a mí como alonsista me asustaría o sea quiero decir a mí me asusta ahora mismo que las mejoras de Aston Martin lo coloquen a nivel de Red Bull porque no sé si ni aún así Alonso podrá con Verstappen es que este Verstappen es mucho Verstappen o sea yo creo que Alonso si puede está loco y lo que está haciendo en Formula 1 es historia y es uno de los mejores pilotos de la historia creo que Alonso puede no sé si Pérez podrá necesitamos más suerte para Checo Pérez por eso yo este año me he subido al barco un poco a la checoneta me he subido un poco al barco de a ver si Verstappen tiene problemas pero claro los problemas de Verstappen no le pueden venir los sábados ya hemos visto que le da igual ya hemos visto que a Verstappen le da igual tener un problema un sábado necesitamos que los tenga los domingos y que Checo no tenga ninguno y le sonría la suerte un poco de vez en cuando pero yo confío en el mundial estamos en la quinta carrera repito lo que os he dicho con Sainz y con Leclerc y tal que aunque la diferencia entre compañeros de equipo existe cada circuito es un mundo y va a haber carreras todavía en las que confío que Checo va a estar por delante de Verstappen no, Mónaco es una de ellas en la que quizá todos pensamos que igual Checo está por delante pero 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 hay que ser serios Checo Pérez va a necesitar suerte este año para batir a Max Verstappen y no nos queda otra que creer en ello porque yo lo siento me niego a asumir que Verstappen va a ganar el mundial en agosto entonces voy a confiar en Checo voy a confiar también en las mejoras de Imola de Aston Martin a ver si ojalá Fernando y tal incluso Mercedes pueden dar ese saltito en Ferrari por lo que sea no confío tanto lo siento cada día se me caen más pero es un golpe o sea que tu compañero de equipo te gane saliendo noveno y dándote la exhibición que te ha dado es un duro golpe a las opciones de Checo y a la ilusión de de entiendo el fandom de Checo Pérez del que no pertenezco porque os hay que decir me gusta mucho Checo Pérez pero no no estoy en el fandom no me han invitado vale lo siento de hecho puse un tuit muy gracioso el otro día que es el otro día ayer concretamente que dije Nico Roper también tuvo su suerte y tal no sé qué y la gente se lo tomó como una crítica entonces bueno de igual internet amigos es lo que hay no sé yo voy a seguir confiando en Checo desde luego y creo que habrá carreras en las que pueda estar por delante y ya digo se puede ganar un mundial a un compañero de equipo cuando solamente compitas contra él si te sonríe un poquito la suerte Checo yo creo que tiene ese nivel mínimo para que le sonríe un poco la suerte pero va a ser difícil va a ser difícil amigos así que nada hasta aquí la parte un poco de vídeo que he hecho y ahora sí empiezo a interactuar con vosotros por el chat vale a los de Formula Fons muchas gracias por verlo acordad de suscribiros poned por favor por el chat todos los emotes guapos que tenemos si vienes a la plataforma morada y te suscribes con el Prime por ejemplo y nada muchas gracias por verme en un vídeo más de Formula Fons y volvemos en un par de semanitas con con Imola bueno volvemos a hacer apuntes vídeos va a haber todos los días aquí en Formula Fons o casi todos los días vale lo intento mira que de memes chulos tenemos ahí están ahí están los memes sí señor el español de España muy bueno es de los 5 grecos que se estrena hoy sí señor ahí está ahí está y lo de Alonso uy lo de Alonso viendo a caer en las pantallas es la típica cosa que quería comentar ahora con vosotros es en directo pero bueno lo añado Alonso está loco y a cada carrera nos va dejando detalles de esta locura hoy le ha dicho al equipo Alonso le ha dicho al equipo Alonso oye que buena el adelantamiento de troll en qué posición está yo lo sé o sea Alonso se entera de más cosas durante las carreras que yo y yo la estoy viendo en mi casa en el sofá y él está conduciendo no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo con el famoso si não no lo entiendo alonso Gracias.